Primero, dar gracias al creador, a la naturaleza y a la ciencia, porque salí bien, sano. Tengo en mi mente a quienes han perdido la vida por esta terrible pandemia. Solidarizarme con ellos, con los familiares de las víctimas, con los que han padecido de esta terrible enfermedad. En mi caso, fui bien atendido, yo creo que de manera oportuna, porque tuve síntomas un sábado por la noche, aunque me hice la prueba, estaba yo en San Luis Potosí, me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente, llegando aquí, también me hice la prueba, dos, una rápida, solo de nariz, y también salió negativa. Sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz como en la garganta, ya más tarde me registraron que estaba en positivo. Esto es domingo. El sábado por la noche, tuve un poco de malestar, el domingo también hablé con el doctor Alcocer, él me atendió con un grupo de médicos y se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo desde hace algún tiempo el Instituto de Noticia. Entonces, acepté por la parte de las personas que estaban sujetas a la investigación tomando ciertos tratamientos. Y eso es un medicamento antiviral, un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios, y afortunadamente te dio buenos resultados. Estuve con molestias, lo que ya todo el mundo que ha padecido esta enfermedad sabe, los dolores de cuerpo, afortunadamente poca temperatura, y fui saliendo en la medida que me aplicaron el tratamiento. Empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración, y afortunadamente salí adelante. El fin de semana, el viernes, me hicieron la prueba, ya salí negativo, porque me van a estar nada más revisando.